Gobernador del Estado de México, a quien le damos una muy cordial bienvenida, soy su amiga Eréndira, señor que nos puede contar, muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Con mucho gusto, Eréndira, me da mucho gusto recibirles a ti, a Otagón, quien es un protagonista del deporte de la lucha mexicana, un ídolo, soy tu fan también, me da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos, pues hace unos minutos anunciamos proyectos muy importantes en favor del box, de la lucha del Estado de México, hay que multiplicar este deporte que es del gran gusto de los mexicanos y de los mexiquenses especialmente, vamos en una primera etapa a disponer de cinco rings para las prácticas, para exhibiciones, vamos a invitar a nuestros luchadores y también luchadores mexicanos para que lleven exhibiciones, nos coordinamos con los temas administrativos, eso ya se ve en ese momento, pero la idea es que acerquemos la lucha libre, acerquemos el box, se fomente en los niños el gusto por este deporte que es muy nacional, que es muy mexicano, yo de pequeñito veía el box, veía las luchas y me gustan mucho, así es que celebro estos acuerdos, hoy también protesta a la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, un tema muy importante para el deporte en el Estado. Se considera este nuevo gobierno en el que usted lo está presidiendo obviamente, como un punta de lanza para lo que va a ser, porque el Estado de México es muy grande, muy basto, para lo que va a ser el deporte como proyección, usted comentaba algo de proyectar lo que va a pasar dentro del deporte, lo que hoy se llama en protesta de box y de lucha libre, usted, ¿cuál es como su visión de aquí a cuánto tiempo usted cree que esto brinda resultados, igual si no muy grandes, si los bastantes notorios para que otros focos, otros estados de la República, vuelven hacia el Estado de México en el ámbito deportivo? El tiempo se va rápido y no podemos, no tenemos mucho tiempo que esperar, al contrario, ya vamos a tomar acciones, siete acciones muy concretas en la materia y ya le dije a Jesús Mena, el titular del deporte del Estado de México, que vamos a evaluarnos ya el próximo mes, tenemos ya el compromiso de avanzarle por etapas como sea, pero sí es necesario tomar acciones ya, estamos en el Estado de México apoyando el deporte, construyendo plazas deportivas y en esas plazas vamos a comentar mucho lo relacionado a la lucha y al box en el Estado de México, así es que era para ayer. Señor gobernador, nunca se había visto que una persona, un gobernador tomara protesta a una comisión, yo creo que eso es muy motivante para la comisión y para nosotros luchadores y boxeadores, yo creo que nos motiva a echarle más ganas con usted, yo creo que el que usted se haya tomado la moleta de abrirnos las puertas de aquí del palacio y tomar la protesta y a mis compañeros también de la comisión, yo creo que eso es una punta de lanza donde nosotros, sí, es parte de hoy, nos vamos a enfocar mucho con usted y decirle que puede contar con luchadores, con boxeadores, la comisión tiene una responsabilidad muy grande, pero más responsabilidad tiene usted con la niñez y con la juventud de aquí del Estado de México. Efectivamente, octagón, hombre, el gusto es mío, pues para eso estoy, para servir, para eso me puso aquí la gente en este cargo, para fomentar el deporte, para vincularme con personalidades como tú, como ustedes que promueven el deporte en el Estado de México en todo el país y en el mundo, yo agregaría, así es que tenemos un gran reto efectivamente a trabajar duro en el tema y hoy día que el asunto de la seguridad pública, hasta la orden del día, es una preocupación, sí, real, yo siempre he dicho que hay que combatirla no únicamente con patrullas, con elementos, con policías, con armas, la mejor arma para combatir a la delincuencia es el deporte, es la educación, es la recreación, es la cultura, así es que efectivamente, octagón, tienes razón, tengo un gran reto, con millones de niños y de jóvenes que habitan en el Estado de México, que sea para bien, hoy se cierra una muy bonita alianza de trabajo, de colaboración y también si me permiten, te avistaba, te contigo. Claro, muchas gracias, señor, para mí es un honor, es un honor para mí estar aquí con usted, quiero que sepa que cuenta con la AAA, la AAA cumple 20 años el día 5 de agosto, quiero que sea usted invitado de nosotros, es la triple manía número 20, para nosotros es un honor que usted pudiera acompañarnos, porque usted es una de las personas que le ha fomentado el deporte, lo estamos viendo, nunca se había visto que un gobernador si le diera la pauta a la comisión, yo creo que eso es algo mucho, muy importante y tomar en cuenta esa niñez, esa juventud que es el futuro de nuestro México, es como con un gobernador como usted, y deportistas como los que estamos aquí con nosotros. Un gobernador orgullosamente mexiquense, me veo con mucho orgullo, yo soy mexiquense también, y me da muchísimo honor que vengan todos los medios y que se den cuenta que alguien puede ser la diferencia, y más en un Estado tan vasto como es el Estado de México, que es el Estado, como bien lo decía usted doctor, con más de 20 millones de habitantes, ya andamos por ahí, 15 millones, somos un montón. Pero el más poblado, más que el DF, más que el Canisco, más que todos. Es el Estado de México. Y los más poblados también de América, inclusive. Claro. Más poblados de América. Y esos son los parteados que hacen el cambio, le agradecemos mucho, doctor Herubiel Ávila, gobernador del Estado de México, que nos hace el honor de abrir las puertas del deporte, de abrir las puertas de su persona, porque esta no es una entrevista normal, la acabamos de pactar, y hasta Octagon se estrenó de entrevistadora, así es de que muchísimas gracias. Un saludo para G7 Magazine, que es toda la gente del ciberespacio que nos va a ver, es toda la chaviza, que estamos en pro de todo lo que usted hace, y de verdad se lo digo de antemano, yo soy fan, pero del nuevo Octagon, yo soy fan del gobernador del Estado de México, así es de que, un saludo para G7 Magazine, que es aquí del Estado de México. Muchísimo gusto, muchísimo gusto a todos los seguidores de G7 Magazine, un fuerte abrazo, gracias por seguir este importante espacio, y aquí me tienen a sus órdenes, y una cosa clara, Herubiel Ávila, el honor es para mí, estar contigo, estar con Octagon, estar con todos los deportistas, boxeadores, luchadores del Estado de México y de México, ahora a los hechos, a responder con hechos. A los hechos, así es de que, muchísimas gracias, yo soy Erendira, con el señor gobernador Herubiel Ávila, Octagon también está con nosotros, la lucha libre y el box unidos, muchísimas gracias, esto fue G7 Magazine, Erendira, ¡ay!